La arquitectura moderna, también llamada arquitectura moderna universal, fue un movimiento arquitectónico que se expandió a lo largo del siglo XX y que imprimió un sello distintivo a numerosos edificios importantes del mundo, destacando su funcionalidad antes que la ornamentación. El término es muy amplio y designa un conjunto de corrientes o estilos arquitectónicos que se han desarrollado a lo largo del siglo XX. Ese estilo arquitectónico se originó en Estados Unidos y Europa, para después extenderse alrededor del mundo. Uno de los rasgos más característicos de la arquitectura moderna es el uso de nuevas tecnologías, como también la implementación de nuevos materiales constructivos, tales como el acero, el hormigón armado y el uso de vidrios para espacios diáfanos. La Bauhaus fue una de las escuelas de Europa más importantes donde se gestó el movimiento, y para sus arquitectos la mayor preocupación era la conciliación de la tradición artesanal con la tecnología industrial. Entre 1955 y 1980, Latinoamérica vivió su particular eclosión de la arquitectura moderna, edificios que abandonaban la tradición colonial y se definían por las necesidades de su uso y emplazamiento. Cuando hablamos de arquitectura moderna en Latinoamérica, el nombre de Carlos Raúl Villanueva es uno de los referentes más importantes en Venezuela. Villanueva es considerado el arquitecto más importante de Venezuela del siglo XX, pionero y máximo exponente e impulsor de la arquitectura moderna. Hijo del diplomático venezolano Carlos Antonio Villanueva y de Paulina Ostol, de una familia originaria de Valencia, España. Nieto de Laureano Villanueva, realizó sus estudios de educación media en LISI Condorcet de París y los estudios superiores en la Escuela de Bellas Artes en París en el año 1920. Graduado y después de ganar un poco de experiencia en Francia y Estados Unidos, en 1928 llega a Venezuela lleno de entusiasmo e ideas. En consecuencia, Carlos Raúl Villanueva se ve a sí mismo como un hombre de acción y trabajará incontables horas para perfeccionar su arte. Sus obras modernistas pueden encontrarse en ciudades como Caracas, San Antonio de los Altos, Maracaibo, Ciudad Bolívar, Maracay, Coro y en países como Nicaragua y Canadá. Villanueva, durante sus diez primeros años de actividad profesional, tuvo un marcado carácter ecléctico, derivado tanto a su educación académica como a las condiciones culturales que tenía Venezuela para ese momento. En ese laxo, entró a trabajar en el Ministerio de Obras Públicas, permaneciendo luego al servicio del Estado. Entre los principales proyectos llevados a cabo en este tiempo figura el Hotel Jardín de Maracay, de simplificadas formas neobarrocas y afrancesadas, la Plaza de Toros de la misma ciudad en 1933 y el Museo de Bellas Artes en 1934 y 1935, obras que tomó en consideración los elementos neoclásicos tradicionales de la arquitectura venezolana. En 1943, el arquitecto Villanueva, influido por conceptos de la ciudad Jardín de Le Corbusier, diseña para Maracaibo el conjunto residencial Rafael Urdaneta, como alternativa a los proyectos habitacionales promovidos por las compañías petroleras. La urbanización en cuestión fue planificada para mil viviendas unifamiliares de tres pisos, dispuestas en filas paralelas. Su obra cúspide es la ciudad universitaria de Caracas, complejo urbanístico que alberga la sede principal de la Universidad Central de Venezuela. Posee un área construida de 164 hectáreas. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000. La ciudad universitaria es considerada una de las piezas maestras de la arquitectura contemporánea y de la planificación urbana. Se convirtió en el único campus universitario diseñado por un solo arquitecto en el siglo XX. Construida según el proyecto del arquitecto venezolano entre 1940 y 1960 en los terrenos de la Hacienda Ibarra, propiedad donada por el libertador Simón Bolívar a la Universidad de Caracas, luego de su reorganización bajo los estatus republicanos que contuvieron la moderna Universidad Central de Venezuela. La ciudad universitaria fue creada como una casa de estudios que tuviese capacidad de albergar una mayor población estudiantil. Uno de los pocos ejemplos de las ciudades utópicas que estudiaban los arquitectos del movimiento moderno. Proyectadas a escala humana sin dejar de lado otros aspectos fundamentales como el progreso de la tecnología, representaba el uso del hormigón armado. Por ello, se trata de un conjunto autónomo situado en el centro de Caracas. Villanueva trabajó en estrecha colaboración con todos los artistas que contribuyeron al desarrollo de su obra y supervisó el proyecto. En conjunto, incluyó 40 edificios, aunque hoy son 89 y atiende a una comunidad universitaria de más de 70.000 personas. La verdadera síntesis es la integración de la arquitectura a los fenómenos del paisaje, produciendo una experiencia estética en donde se desdibujan los límites del arte y la arquitectura. La arquitectura interactúa con fenómenos del paisaje generando experiencias sensibles de una obra de arte, en una relación analógica a la integración de las disciplinas, en este caso desde su integración al paisaje. Durante el día, el mural de Alejandro Otero presenta las fachadas este y oeste de la Facultad de Arquitectura. Por momentos, se dispersa en los azules exactos del cielo del Caribe, y en la noche, este mismo edificio se vuelve un bloque de luz para la ciudad. Sus muros de celosías iluminan una vida nocturna de la Escuela de Arquitectura, que trabaja cuando el resto de la universidad duerme. En el efecto contrario del bloque calado, es aún mejor cuando la luz del día entra al espacio, proporcionando un efecto cinético, generando atracción geométrica. El Museo de Bellas Artes de Caracas En una primera etapa, Villanueva diseñó un edificio de estilo neoclásico, que fue inaugurado por el presidente Eleazar López Contreras en 1938. Lo planteó como un conjunto urbanístico junto al Museo de Ciencias. La segunda etapa del Museo de Bellas Artes, concebida por Villanueva como una ampliación del antiguo edificio, con un contraste de estilo moderno, fue inaugurada en 1973 por el presidente Rafael Caldera. Ambos edificios diseñados específicamente en espacios museísticos, sintetizan la evolución del diseño de los espacios explosivos en el siglo XX en Venezuela. El primer edificio es una inspiración neoclásica, con columnatas semejantes a las dóricas, con un patio central rodeado por corredores y por salas de exhibición, todo en una sola planta. Este edificio es una referencia directa a las sedes de los museos que heredaron en el siglo XVII y con las que un joven arquitecto como Villanueva estaba familiarizado. Mientras que el edificio moderno es la construcción de tres cuerpos verticales articulados internamente, un cuerpo con ocho salas de exposiciones, otro de rampas, vestíbulos y ascensores, el cual se conecta en el edificio neoclásico. Es un edificio de estilo brutalista y funcional, en el cual las texturas del concreto, vidrio y la ausencia de ornamentación proporcionan la integración del edificio con los árboles gigantescos del Parque Caugos. El edificio del Museo de Bellas Artes fue el primer museo de arte venezolano y su sede es ícono arquitectónico y cultural de Venezuela, que al transitarlo permite no solo entender la evolución de la arquitectura de los museos del siglo XX, sino también comprender la evolución de Carlos Raúl Villanueva como arquitecto, desde su juventud hasta su madurez. En el tipo de pensamiento que definía Villanueva se basaban ideas y conceptos en los cuales él se apoyaba para plasmar en sus edificaciones. En resumen, el arquitecto Villanueva fue muy contemporáneo y está a la par de los más importantes protagonistas de la arquitectura moderna latinoamericana. Villanueva es uno de los más fructíferos experimentadores de la modernidad apropiada a nuestros países. Sus ideas y edificaciones buscan la integración de tradiciones locales y la modernización formal y tecnológica de América Latina. La arquitectura de Villanueva fue construyendo durante los 900 una profunda relación en las ciudades en las cuales se insertaban, específicamente con Caracas y con el arte. Las artes con arquitectura, la ciudad y la naturaleza fue delineándose cada vez más nítidamente en las obras de Villanueva.